... Bien, primero quiero comentarles que salió la revista de nuestro querido amigo José Pomacuzzi, Poder y Placer, del mes de julio del 2014, edición 75, 75 números ya, tiene una interesante entrevista a doña Jessica Jordan, que finalmente asumió no más como consuleza en Nueva York, están las encuestas de presidentes, están las encuestas de vicepresidentes, hay una nota muy larga que nos marca. Esto dice mucho más de lo que no dice. Reelección indefinida no depende de mí, es decir, se acaba el asunto de que el hombre no quiere que lo reelijan. El hombre quiere quedarse hasta cuando sea y dice que no depende de él. Si uno no quiere, dice, no, no me corresponde porque además no es legal, pero él va a hacer lo imposible, Esa es una buena señal. Hay una encuesta sobre Sánchez Lozada y Sánchez Berzahín, hay temas del mundial, hay el asunto de una encuesta interesantísima que solo a José se le ocurre una cosa como estas, una encuesta de una percepción de la gente sobre honestidades, capacidades, etcétera, etcétera, y más, etcétera, que son cuál de estos líderes le parece más honesto, cuál de estos líderes le parece más capaz. Es una encuesta interesante. La revista, como siempre, Poder y Placer, ya está en los kioscos, ha llegado hoy día, está oliendo todavía a tinta, así que vale la pena. ¿Cómo vale la pena este esfuerzo del Colegio de Arquitectos que está organizando un debate para abordar la metropolización de la región? Va a ser el día de mañana, jueves 28, desde las 19 horas, abierto al público en general allá en el Colegio de Arquitectos. Ojalá la gente de la Alcaldía vaya, ojalá la gente de la Alcaldía vaya, porque no van nunca a ningún acto que los llame al Colegio de Arquitectos, y no por denuncia de Lucho Alaje, sino porque así nomás sabemos qué es. Ponelo a Lucho Alaje con relación a este tema que es importante. Dale. Se trata, en realidad, de un poquito discutir, si vale el término, poner en el tapete el análisis de la problemática de la metropolización de la ciudad de Santa Cruz. O sea, en realidad, nosotros hemos constatado a lo largo de varios foros que hemos estado realizando de que hablamos de una metrópolis, hablamos de que Santa Cruz ya es una metrópoli entendida como una conexión directa en todos los aspectos con nuestros municipios vecinos, es decir, al norte con Guarnes, inclusive Montero, al este el caso de Cotoca, al municipio de Cotoca, al sur La Guardia, y al oeste tenemos Porongo, inclusive tenemos el municipio, o sea, el sector de la Bélgica, estamos hablando de seis municipios que estamos interconectados con ellos, donde los flujos y las actividades están totalmente involucradas, y esa situación en tema de movilidad urbana, el tema de seguridad, en el tema del transporte público, ¿no es cierto?, el tema de la administración, si vale decir, del territorio, tiene una estrecha relación. Entonces, este es un tema recurrente que ha salido como parte de las conclusiones, digamos, de nuestro foro. Entonces, vimos la oportunidad de conocer la experiencia de Cochabamba, porque Cochabamba ya aprobó su ley de metropolización, o sea, la primera región metropolitana del país es Canata de Cochabamba, y por lo tanto nos interesó conocer un poco esa experiencia, y de ahí que surge la relación con el Ministerio de Autonomía para conocer un poco más del tema. ¿Qué se espera de este evento? ¿Qué va a pasar después? Bueno, la expectativa, luego de este análisis, es que estas instituciones, digamos, llamemos así, de los diferentes municipios, gobernación e inclusive el Estado, puedan encontrar un organismo, o crear, si vale el término, un organismo que funcione para administrar este territorio, para organizarlo, para planificar el territorio metropolitano, dado de que hasta este momento no tenemos, no conocemos qué hay al respecto. Entendemos que en Cochabamba se ha formado un consejo metropolitano, y ese consejo metropolitano lo tienen que integrar, obviamente las instituciones del departamento, del país, y por supuesto de cada municipio, de manera de, creemos de que, si no nos organizamos, y además un elemento importante, es cómo le das continuidad a este tipo de organismo, de manera de que los gobiernos que vayan sucediendo, no trastoquen, digamos, el fondo de la planificación, de que se den ejes de continuidad, digamos, en los procesos de planificación, porque lo que vemos es que en los cambios políticos que se dan, generalmente cambian las autoridades, y los planes se quedan en nada, digamos. Entonces, cómo encontrar mecanismos de darle continuidad, porque la planificación no es un objeto, es un objeto dinámico, pero a la vez necesita también permanencia de quienes lo administran, quienes lo liderizan, el tema de recursos es muy importante, quién dota de recursos para la planificación. Entonces, inclusive tenemos visto de que en este foro, posiblemente participe, ojalá que estén gente del BID, que han posibilitado, en el caso de Canata en Cochabamba, también recursos para poder activar este tipo de consejos metropolitanos, le estoy llamando consejos porque es un término, digamos, que aglutina, digamos, ¿no es cierto?, a muchas instituciones. Esa es un poquito la expectativa que tenemos, ojalá que cimbremos la semillita, por lo menos que si hay planes en este sentido, que los pongamos en el tapete y los analicemos, porque lo que tenemos más próximo a un tipo de consejos es la mancomunidad de municipios, pero esta mancomunidad metropolitana no se está juntando, sabemos que está creada, pero está ahí dormida, no sabemos hasta cuándo, pero los problemas en el eje metropolitano son muchos y creemos que debe vérselo con mayor responsabilidad este tema. El año 1999 yo fui candidato a concejal municipal, me fue muy mal, saqué 2.405 votos, incluido el mío, me fue muy mal, pero en esa elección ya nosotros con algunos amigos que participaron en esto hablábamos de la necesidad del conurbano y de la metropolización de la ciudad. Esto planteado por el Colegio de Arquitectos, abordar de una vez la temática del área metropolitana de Santa Cruz, yo los escucho muy sueltos de cuerpo hablar a muchísimos con relación a la autonomía que debieran tener municipios como, es decir, sitios grandes como la Villa Primera de Mayo, el Plan 3000, y siempre digo, y los recursos, y cómo lo vas a hacer. Y luego está también el proyecto del Santa Cruz Metropolitano, y uno tiene que saber qué responsabilidades conjuntas y mancomunadas tienen pues la Guardia con Santa Cruz, y al final de cuentas es una misma cosa. Santa Cruz con Guarne, si es una misma cosa y ya es una misma ciudad, ¿dónde están las responsabilidades del uno, dónde comienzan las del uno, dónde terminan las del otro, dónde entre los dos se hacen cargo de algo? Esto que se va a discutir es importantísimo, yo lamento no poder asistir, yo he asistido en alguna oportunidad a los foros del Colegio de Arquitectos, y me vengo con elementos nuevos para el análisis que son impresionantes, ojalá salga bien, ojalá venga el BID, ojalá vaya la Alcaldía, ojalá venga doña Claudia Peña, que es la ministra, ojalá se involucre la gente en lo que tiene que involucrarse, es una muy buena idea que además no nos llama la atención, el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz es un colegio comprometido con la ciudad, con el departamento, así que no es raro que nos salgan siempre con sorpresas como estas.